Cerca de 400 adultos mayores pertenecientes a la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad celebraron su fiesta navideña con comida, música, baile y mucha diversión. En esta mañana nosotros estamos celebrando la fiesta navideña de filiales y subfiliales. Es un orgullo contar con la presencia de diferentes subfiliales de todo el país y beneficiar a estos adultos mayores con una mañana alegre. De hecho, en los centros de día siempre procuramos que ellos se sientan como en familia y se sientan contentos por todo el trabajo, por todo el esfuerzo que se hace en beneficio de ellos. Son ocho centros de día, tenemos dos dormitorios y diariamente atendemos a un promedio de 2.000 a 2.500 adultos mayores. Es una tarea bastante intensa, pero que la hacemos con mucho cariño, con mucha satisfacción. La actividad se realizó en Soyapango y contó con la participación de todas las filiales y subfiliales del país. Tengo, vine de 54 años aquí y ya voy a cumplir 83 en febrero, el 23. Y aquí estoy, y soy de la danza, ¿verdad? Así que aquí estamos. Ah, un montón de veces. Todavía fuimos a la feria, cuando entramos y íbamos a la feria también. Así que bien felices todas, tranquila. ¿Te gusta la fiesta? Ah, claro que sí. ¿Te pasa bien? Sí, bien. Aquí se me olvida la pena.